Hola que tal lorcitos como están espero que se encuentren de maravilla hoy tenemos un unboxing de unos micrófonos lavalier para iphone este es el segundo vídeo que tenemos de este tipo de micrófonos pero estamos mejorando mucho en calidad no se lo pueden perder vamos al unboxing y vamos al review y vamos a probar estos micrófonos para ver de verdad que tan buenos son como podrán recordar nosotros teníamos el unboxing de estos micrófonos los cuales realmente pues salieron buenos pero pues ya salió un nuevo modelo una nueva versión y nuestro patrocinador nos mandó ahora este producto el cual es la nueva versión de este tipo de micrófono ok pues este es el micrófono inalámbrico lavalier con caja para carga para iphone lo bueno de este micrófono es que trae las dos versiones trae tanto para tu iphone como para tu android con usb c si ustedes pueden ver trae su guard los reducción de ruido trae eco y trae su silencio para poderlo mudar sirve para pues transmisión directa entrevistas o para hacer pequeños vídeos para youtube no les decía yo que hay de dos tipos el tipo c y el tipo iphone ok qué es lo primero que trae si ustedes pueden ver nos trae su manual de instrucciones y prácticamente nos trae su caja con el micrófono en una bolsita tal cual aquí está nuestro micrófono trae un pequeño display trae para cargar su bueno para cargar sin ver si trae si está el cable ok trae aquí una pequeña cajita sí efectivamente aquí trae su cable para cargar usb c a usb usb c a usb en el cual con éste podemos nosotros cargar nuestros micrófonos ok aquí al conectarlo automáticamente me está marcando el porcentaje de carga me dice que tenemos el 75 por ciento de carga suficiente con este nivel de carga para probarlo vamos a probarlo de déjenme abrirlo ok ok estamos abriendo su caja y ustedes pueden ver que trae tres dispositivos trae el receptor y dos transmisores o dos micrófonos si me preguntan cómo está la caja se siente bastante bonita se siente mucho más fuerte déjenme sacar los micrófonos ok he sacado el micrófono micrófono se siente realmente se siente de buena calidad si se siente de buena calidad a diferencia de los micrófonos pasados se sienten más fuertes si los voy a comparar porque si quisiera compararlos porque yo tengo estos micrófonos que son los que compré este para hacer entrevistas para el iphone si los comparo bueno el peso es mucho más ligero este pero si se sienten más de plásticos y más débiles estos que los nuevos los nuevos traen aquí su propio cargador para usb o sea ustedes pueden conectarlos directamente para cargar cada uno sin necesidad de su caja y pues traen aquí su control de mood este es para su control de mood y su botón para encendido y para sus configuraciones de reducción de ruido ahí está inalámpico trae su prensa para poderlo colgar entonces si ustedes pueden ver el micrófono es bastante pequeño yo lo puedo poner aquí bueno este es el micrófono y si se dan cuenta trae aquí su protectora para carga una vez que ya se los quito ok ahora sí ya está libre su sistema de carga para poderlo hacer y trae una mica para lo que es proteger la pantalla para que esté eso ahí ya lo conecto y ahí mi micrófono ya está aprendiendo no estaba cargando prácticamente el sistema de carga estaba cargando la caja transportadora para poderlos cargar pero ya necesito quitarle su protección esta protección para que los micrófonos también cargue ahí están ya cargando y podemos ver que me aparecen en verdes quiero pensar que están bien cargados y bueno aquí está el receptor si ustedes ven el receptor el receptor prácticamente no necesitamos cargarlo porque se alimenta directamente del lighting es bastante pequeño lo cual pues bueno es muy 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 útil para poderlo conectar con nuestro teléfono ok aquí yo tengo mi micrófono lo voy a conectar directamente al aquí al teléfono al conectarlo automáticamente me empieza a parpadear aquí en azul parpadeando de que le falta la conexión a los transmisores ahorita lo vamos a probar lo vamos a probar en campo para ver qué tanto alcance tienen y también que fidelidad de audio tiene el receptor también tiene aquí su alimentación para usb-c es como un boxing me les puedo yo comentar que realmente la caja es muy bonita mucho muy bonita no sé qué tanto tiempo de duración nos estén dando pero pues habría que probarlo al sacar el micrófono automáticamente me está parpadeando en azul aquí vienen los indicadores indicador me trae los indicadores me trae un micrófono tachado que ese es el mood para poderlo silenciar tengo también el ecualizador para poder tener un eco en micrófono puedo ponerle yo directamente el micrófono un eco vamos a conectar el receptor al teléfono vamos a sacar el receptor y lo voy a conectar al teléfono y lo voy a desbloquear se dan cuenta como ya automáticamente se quedaron prendidos los dos leds ok quiero que lo observen automáticamente se quedaron prendidos los dos de esto quiere decir que el micrófono ya está activo ahí lo desconectó y se dan cuenta que parpadea este no tiene alimentación por lo tanto no parpadea pero si yo lo conecto automáticamente ya tiene energía y los dos se vinculan déjenme sacar el otro micrófono ahí ya se vinculan ahí están los dos los únicos que me pregunten son la detección de ruido entonces yo puedo desactivar la relación de ruido vamos a desactivarla ahí éste me está marcando un eco yo le voy a dar clic aquí para desactivar el eco le vuelvo a dar clic activo el eco si yo le doy doble clic ahí puedo yo mutearlo voy a desactivarla es decir dan cuenta los los leds me indican la estación en la que se encuentra mi micrófono ok ahí estoy muteado este si yo le doy un clic ahí está con eco y si yo le doy otro clic desactivo el eco si yo le doy doble clic desactivo el silencio si yo le doy doble clic activo el silencio si yo lo quiero apagar lo sostengo y lo puedo prender sostengo el botón si yo lo vuelvo a sostener lo puedo apagar otra vez voy a quitar el eco entonces para quitarle el eco le doy una vez clic perfecto ahí está mi micrófono voy a abrir mi teléfono voy a abrir mi cámara voy a poner vídeo y ahí al grabar automáticamente estaría grabando el audio ok te voy a grabar y estamos probando aquí el micrófono la valer inalámbrico para iphone también está la versión para tipo c de momento este es el iphone estamos probándolo vamos a escuchar el micrófono la valir inalámbrico para a iphone también está la versión para tipo c de momento es el ilifio estamos probando lo vamos a escuchar se escucha muy bien se escucha muy bien pero yo creo que la prueba de fuego está en el campo vámonos a campo vamos a probarlo y vamos a darle el punto de vista de las personas también, de cómo lo sienten de cómo están, entonces vamos a entrevistar a alguien mi punto de vista, mi primera impresión están bien guapos, la verdad están muy muy guapos, están bonitos se sienten fuertes, se sienten bien, la caja se me hace bastante buena, trae su indicador de batería trae sus dos micrófonos y su receptor, sus indicadores, sus leds se me hacen muy buenos, esos leds tienen un poquito más de potencia, lo cual en el pasado no se veían casi no nos queda más que vamos a probarlos, vámonos a campo vamos a probarlos, ok, pues bueno vamos a hacer la prueba en campo, ya tengo el micrófono puesto, ya está el receptor mi camarógrafo tiene puesto ya el otro micrófono, pero lo tiene muteado únicamente se escucha el mío, vamos a desmutearte para ver qué tal suena con los dos, ¿cómo estás? bien, gracias perfecto, ahí tenemos los dos micrófonos muteate para que yo me aleje y veamos la distancia, ¿vale? me voy a alejar para que probemos la distancia del micrófono yo tengo de aquí, por ejemplo, para allá unos aproximadamente unos 25 metros entonces voy a caminar, voy a correr para allá y vamos a ver qué tal se escucha ¿vale? voy a caminar y vamos a seguir hablando obviamente ahí estoy de frente ahí está la señal de frente, yo me volteo ahí tal vez entonces ahí supongo que se debe escuchar bien mientras camine yo de frente nadie va a grabar más lejos de esto, digo, ya ni siquiera me debo de ver bien en la imagen, será un puntito pero, este, yo creo que nadie va a utilizar los micrófonos a distancia, hoy estoy a la luz libre cuando haya paredes puede chocar pero si vas a hacer una entrevista, si vas a hacer un pequeño video no grabas a tanta distancia entonces, bueno, ya con una prueba fuerte yo creo que estuvo excelente realmente, este, pues bueno me agrada micrófono, trae una opción un poquito de eco, autotune listo, ahí está la autotune si ustedes pueden escucharlo se oye como un poquito de eco así ya, dependiendo de ustedes en lo personal no me gusta utilizar mucho este tipo de cosas porque me gusta más en postproducción donde tú puedas manipular el audio a tu gusto ahí estamos en audio normal voy a activar la reducción de ruido chéguense, me lo voy a poner ahí está ahí estoy en el parque tengo pájaros tengo carros atrás tengo por allá sonido de personas de niños riendo corriendo entonces si hay bastante ruido voy a poner la activación de ruido normalmente les digo yo prefiero utilizarla en postproducción con algún este plugin para poderlo afinar más pero bueno esta es la reducción de ruido que trae el propio micrófono si lo quieren hacer más rápido esta es una forma lo graban desde aquí ya con esa reducción y pues también pueden ver que se escucha muy muy bien ¿qué tal? ¿cómo ves los micrófonos? mira, te presto la caja para que la sientas y ya la viste de todos modos hace rato para que vieras cómo está su tamaño cómo está la portabilidad que trae los tres el receptor y los dos micrófonos ¿cómo lo ves? bastante práctico no pesa y el tamaño de los micrófonos también bastante ahora sí práctico para usar de forma cotidiana lo ocupas muy bien ok ahí tengo el micrófono por fuera obviamente se ve lo voy a poner por dentro ahí se ve menos ahí está más oculto y también se sigue escuchando bien creo que sigue ahí la barra del sonido moviéndose perfectamente entonces bueno sí los pueden ocultar si son mujeres obviamente con el cabello también pueden ocultarlo allá también un poquito de su ingenio para poder colocarlos para una manera profesional para poder hacer una entrevista ¿cómo ves el clima de hoy? dime un poquito más muy bien soleado completamente platíqueme un poquito del perro ¿cómo ves el perro? muy obediente Logan siempre y guapo saluda guapo saluda guapo Logan hey Logiten saluda a todos si está sonriendo perfecto bueno pues creo que para una prueba del micrófono están más que perfectos y me piden mi opinión el tamaño de la caja es bastante accesible muy portable para poder viajar pero está bastante práctica la echan en la bolsa la echan en su bolsa de mano la maleta portable con esto con su teléfono y con un estabilizador de cámara pueden crear videos sin ningún problema con ese material si acaso si lo van a hacer no he hecho una lámpara y eso pero bueno realmente me gustaron los micrófonos están muy prácticos se ven de un buen material la batería les dura alrededor de tres horas si nada más vas a ocuparlo tú tienes tres horas de un micrófono lo pones a cargar utilizas el otro y así de fácil ya tienes vaya se te acaba primero la batería del teléfono que la batería de tus micrófonos entonces creo que si es un buen producto en la descripción del video está la liga para quien quiera adquirirlos puedan irlos a visitar también está aquí les dejo la descripción de mis micrófonos pasados que también son un poco más económicos precio aproximadamente unos 700 pesos mexicanos unos 35 dólares que yo creo que está bastante accesible muy muy accesible para el material que es para la calidad de audio que tiene que es buena digo no son profesionales no son Sennheiser pero al final creo que por su precio vale la pena si vas a empezar a hacer videos es una buena inversión es poca la inversión y creo que puedes sacar muy buenos productos con esto ahí está este video de prueba si les gusta suscríbanse y por favor nos vemos en Twitch también podemos platicar por Twitch contáctenme en las redes sociales déjenme sus comentarios si les gustó un besote si les gustó